Siempre en todo cambio de gobierno se generan expectativas y además en este caso sustentadas en un apoyo mayoritario de votos en las elecciones democráticas y transparentes del mes de octubre. Con relación a lo que ha señalado el gobernador en su discurso, vinculado concretamente con cambios en lo que es el trabajo judicial, ¿cómo lo observan ustedes? Nosotros celebramos la atención que le ha prestado el gobernador de la provincia a las necesidades del poder judicial, celebramos cuanto ha ratificado la independencia del poder judicial y de los poderes entre sí y realmente tenemos muchas expectativas en poder trabajar de manera conjunta y ordenada. ¿Cuándo se piensa en reunir? ¿Ya hay una fecha todavía que definir? No, el cuerpo, el Superior Tribunal seguramente lo va a invitar la próxima semana. ¿En qué le afecta al poder judicial lo que se aprobó el día de ayer en el presupuesto? Ustedes solicitaban fondos exclusivamente para la incorporación de personal y finalmente esto no se dio. Efectivamente, tenemos limitaciones presupuestarias muy serias, pero creemos que en el diálogo y en el consenso entre los poderes habremos de encontrar respuestas que pueden pasar por la ampliación del presupuesto, pero fundamentalmente que se tengan en cuenta las necesidades funcionales del poder.